Diego Guauque es un reconocido periodista quien ha hecho parte de Séptimo Día durante varios años, convirtiéndose en uno de los reporteros más queridos por los televidentes. Sin embargo, hace pocos meses anunció su salida del mismo debido al cáncer que padece y por el que se encuentra tomando las respectivas quimioterapias con el fin de combatir esta enfermedad. Diego suele ser muy activo en sus redes sociales, en donde busca mostrar su día a día siempre con la mejor actitud y dejando claro que el apoyo de su familia resulta ser indescriptible. Hace pocas horas, a través de su cuenta de Instagram, reveló que se sometió a su primera transfusión de sangre luego de la realización de varios exámenes a los que se sometió. El periodista inició su relato asegurando que la semana pasada tenía una nueva sesión de quimioterapia, por tal motivo tuvo que realizarse algunos exámenes de sangre, los cuales no aparecieron del todo bien, al parecer porque ha perdido sangre o porque sus plaquetas están demasiado bajo. Tras visitar a su oncólogo, le recomendaron realizarse transfusiones de sangre.